En el barrio El Carmelo está ubicada la nueva Casa de la Cultura, Zona Norte, un espacio que se inaugurará en los próximos días. Nos encontramos en la Casa de la Cultura de la Zona Norte, un espacio pensado, diseñado y construido para la comunidad, especialmente de la Comuna 4, todo el sector de Santa María en El Carmelo. Desde aquí se darán clases en diferentes actividades, música, danza, pintura, tendremos todas esas actividades lúdicas y recreativas para nuestra comunidad itagüiseña. Estamos apostándole desde el Instituto de Cultura, Recreación y Deporte a esos espacios para toda la comunidad. En este espacio entonces teníamos un kiosco y para permitir el empleo, porque para nosotros es muy importante el empleo de nuestra comunidad itagüiseña, adaptamos un espacio donde se lo vamos a entregar en arriendo a quienes tenían ese caspete sobre el espacio público. Así permitimos la movilidad, así permitimos que la comunidad que tiene empleo siga teniendo empleo y dinamizar a este espacio de la Comuna 4. El alcalde desde un principio me dijo que nos iba a dar ese espacio y sí, yo confío en él. Me siento muy feliz, muy contenta porque vamos a poder seguir laborando y prestandole servicio a la comunidad. Gracias por ver el video.